Muy buenas tardes tengan el día de hoy, hoy les voy a preparar una rica y deliciosa ensalada de frutas, vamos a ocupar fresa, melón, blueberries, uvas y también piña y naranja para poder preparar nuestra ensalada de este día. Lo primero que vamos a hacer es picarla más picadita, yo ya la tengo ya lista picada, pero la voy a picar un poquito más finita para que se pueda deleitar y nos la podamos comer esta tarde. La ensalada de frutas que voy a preparar, vamos a comenzar a picar la naranja, vamos a picar la naranjita para que podamos hacer nuestra ensalada para el día de hoy, deleitarnos nuestra ensalada en nuestro día de lonche. Vamos a prepararla, vamos a comenzar picando la naranja, la vamos a hacer en rodajitas para poder hacer nuestra ensalada antojable y le vamos a ir poniendo en el plato, aquí de este lado, nuestra naranja primero, así que se vea antojable nuestra fruta el día de hoy. Y le vamos a poner uvas también, ya las tengo yo aquí listas y picadas, listas y este lavadas previamente. Toda la fruta ya la lavé, vamos a ir poniendo por partes para que se nos pueda antojar. Esto lo puedes deleitar en un desayuno o en una comida o si tienes invitados también la puedes realizar para que te puedas deleitar tu fruta picada para esta mañana o esta tarde. como tú prefieras hacerlo para tu desayuno también, puedas hacerte tu rica y deliciosa ensalada de frutas. Le estamos poniendo naranja, melón y le vamos a poner blueberries también para que podamos comernos la ensalada. En esta mañana yo la voy a comer a disfrutar en mi lonche ahorita. Me la voy a disfrutar para podérmela comer y unos poquitos de blueberries para deleitarla. Y así nos va a quedar nuestra rica y deliciosa ensalada para el día de hoy, disfrutarla en este día caluroso, rica y deliciosa tu ensalada de frutas. Vamos a preparar otro platillo también con las mismas frutas que tenemos aquí. También le vamos a poner, a esta le vamos a poner lo mismo pero más picadita, ok? Decorándola hermosa tu fruta para que la deleites esta tardecita calurosa que tenemos aquí en Las Vegas, Nevada. Vamos a ponerle piña, naranja, fresa y blueberries también para deleitarnosla. Así, esta la vamos a decorar diferente, diferente nuestra fruta que se vea antojable y le vamos a poner miel. Miel para que la podamos disfrutar también o le puedes poner azúcar, mielecita o lo que tu, como tu la prefieras disfrutar. Turrita y deliciosa ensalada para este día. Aquí si están viendo como lo estoy preparando, aquí le vamos a poner melón también. Meloncito para que se pueda deleitar. Uvas. Tu le puedes poner la fruta que tu desees y la puedes decorar en forma de que se le antoje a tu familia y te quede rica y deliciosa tu fruta para que la disfrutes en casita, ok? Le vamos a poner así, miren que hermosa nuestra ensalada del día de hoy para comerla con este calorcito. Y así nos va a quedar nuestra rica y deliciosa. Esta es, esta lleva naranja, melón, piña, fresa, uvas y blueberries y melón para que la podamos disfrutar en casita. Así rica y deliciosa nuestras ensaladas para el día de hoy. Disfrutarlas. Bendiciones, que tengas un excelente día. Disfruta tu día siempre al máximo con la familia.